Le damos continuidad a este SIVA 2020 que nos trae nuevos formatos y muchas más posibilidades de destacar a nuestros sponsors. Este es el caso de la obra social Luis Pasteur, mi obra social y la de toda mi familia. Así es, en modo Santiago del Moro, hoy voy a destacar que con ya 45 años de trayectoria, la obra social Luis Pasteur trasciende el cuidado de la salud, trabajando para mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Afiliados que tenemos a disposición centros médicos exclusivos, programas de prevención, atención personalizada y beneficios como por ejemplo el 60% de descuento en farmacias. Desde 1975 la obra social Luis Pasteur brinda un servicio de excelencia y en los próximos 16 segundos nos deja en claro que la experiencia no se logra de un día para el otro. Hace 45 años que Luis Pasteur cuidamos la salud de nuestros afiliados, brindándoles una excelente cobertura en todo el país. Conocé por qué la experiencia no se logra de un día para el otro. Luis Pasteur, 45 años, cuidando tu salud. Y ahora sí, aprovecho para saludar y agradecer a todas las personas de la obra social Luis Pasteur por seguir presentes acompañando a Motivar y a esta cumbre de la industria veterinaria argentina. Y más en un momento como el actual, un contexto para el cual Luis Pasteur desarrolló un programa de medicina laboral ya contratado por diversas empresas del sector. Un programa que como dijimos fue pensado para este momento actual. Teletrabajo, home office, video call, hoy todo cambió. Luis Pasteur, también. Conocé nuestras soluciones en medicina para cuidar a tus empleados. Hace 45 años, Luis Pasteur cuida a las mejores empresas del país. Luis Pasteur, cuidamos tu salud. Bueno, y cómo pueden contactarse para más información, anoten www.oslpasteur.com.ar Y si quieren escribir, pueden hacerlo a comercial.oslpasteur.com.ar